Welcome students, bienvenidos estudiantes a una clase más en British English Academy. I'm a teacher junior, yo soy el profesor junior. Y el día de hoy vamos a aprender el verbo like de forma negativa, es decir, negando. Para poder hacer una oración negativa con el verbo like, debemos de tener en cuenta la siguiente estructura. Primero, debe de ir un sujeto, segundo, tenemos un auxiliar con not, el verbo, que es el verbo like, el que estamos aprendiendo, y el complemento. Bueno, hay una parte nueva que dice auxiliar, pero ¿qué auxiliares debemos de utilizar? Veamos. Muy bien, los auxiliares son do y does, pero como acá dice auxiliar con not, vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Do not, de forma larga, o don't, de forma corta. Does not, de forma larga, y doesn't, de forma corta. Veamos con qué sujetos va cada auxiliar. Ya tenemos acá los pronombres, el auxiliar con not, que no lo tenemos, el verbo, y el significado que queremos, que es negativo, que diga que no me gusta. Ok, entonces veamos con cada pronombre qué auxiliar va. Primero tenemos I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Y ahora, al unir el pronombre, el auxiliar con not, y el verbo, ahora sí tenemos una oración negativa. A mí no me gusta, I don't like. A usted no le gusta, you don't like. A él no le gusta, he doesn't like. A ella no le gusta, she doesn't like. A eso no le gusta, it doesn't like. A nosotros o a nosotras no nos gusta, we don't like. A ustedes no les gusta, you don't like. A ellos o a ellas no les gusta, they don't like. Ok, ¿qué podemos ver? Que las terceras personas, he, she y it, son los únicos que tienen un auxiliar diferente. ¿Cuál es ese auxiliar? Doesn't. Ok, otra particularidad es que el verbo, recuerden que afirmando las terceras personas llevan una S. En este caso, cuando estamos negando, el verbo va normal. Es decir, que no lleva una S al final. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Vemos un chico que dice, a mí no me gusta la hamburguesa. ¿Cómo diríamos esto en inglés? Debemos de saber cuál es el sujeto. ¿Quién es el sujeto en la oración? Yo, porque digo a mí. Entonces utilizo el pronombre I. Después, ¿cómo diríamos que no? Con el auxiliar correspondiente con I. ¿Cuál es? Don't. Después venimos con el verbo, que es like. Y por último, la hamburguesa. Veamos que ese la no se escribe. Ese la no lo comemos en inglés. Ña, 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 ña. Y escribimos hamburguesa. Hamburger. I don't like hamburger. I don't like hamburger. A mí no me gusta la hamburguesa. Veamos otro ejercicio. A él no le gusta el pescado. ¿Cómo diríamos eso? ¿Quién es el sujeto? Él. Entonces empezamos la oración con he. Después decimos que no. ¿Qué auxiliar utilizamos para decir que no? Si he es una tercera persona, doesn't. Recuerda, remember. He doesn't like fish. A él no le gusta el pescado. Sujeto. He. Negación. Doesn't. Verbo. Like. Y por último, el pescado. Recuerde que nos comemos el él. Y simplemente escribimos fish. ¿Listo? He doesn't like fish. Tenemos un tercer ejercicio. Y dice, a usted no le gusta la ensalada. Me imagino que más de uno dirá, no, a mí tampoco me gusta. Pero te cuento, amiguito, que debes de comerlas porque realmente son saludables. Entonces veamos cómo diríamos, a usted no le gusta la ensalada. El sujeto es you. ¿Por qué? Porque estamos hablando de usted. ¿Qué auxiliar utilizamos para negar? Don't. You don't. Seguimos con el verbo like. You don't like. Y por último, tenemos la ensalada. Recuerden que ese la no lo comemos y simplemente escribimos salad. Ensalada. You don't like salad. You don't like salad. A usted no le gusta la ensalada. Veamos, tenemos una actividad donde debemos de traducir las oraciones. Pero acá hay oraciones afirmativas y otras negativas. La primera, veamos que dice, a Cristina le gusta la ensalada. La segunda dice, a Carlos no le gusta el pescado. A Sofía no le gusta el sándwich. A mí no me gusta la sopa. A mí me gusta la camisa roja. Te propongo de que le pongas pausa al video y trates de hacer los ejercicios por ti solo. De esta manera, verás si has entendido el tema. Por lo pronto, estaremos dando las respuestas. Ok, aquí ya tenemos las respuestas y veamos cuáles son. ¿A Cristina le gusta la ensalada? Cristina likes ensalada. ¿Por qué Cristina lleva likes con S y no like normal? Porque recuerden que Cristina es ella y ella es tercera persona. Por eso el verbo lleva S. Cristina likes salad. Muy bien. Segundo ejercicio dice, Carlos no le gusta el pescado. Carlos doesn't like fish. ¿Por qué utilizamos doesn't y no don't? Recuerden que Carlos es él y él es tercera persona. Por eso utilizamos doesn't y no don't. Tercer ejercicio. Sofía no le gusta el sándwich. Sofía doesn't like sándwich. Entonces veamos que Sofía también es ella y ella es tercera persona. Por esa razón utilizamos doesn't y no utilizamos don't. Y recuerden que el verbo cuando está negando no lleva ninguna S al final. Simplemente like. Cuarto ejercicio. A mí no me gusta la sopa. I don't like soup. Más de uno me imagino. Esa la voy a estar utilizando al almuerzo. Pero tienes que tomarte la sopa. I don't like soup. A mí no me gusta la sopa. Recuerden que utilizamos don't porque I, el auxiliar correcto es don't. Y el último ejercicio. A mí me gusta la camisa roja. A mí me gusta I like. Camisa roja. Recuerden que siempre va a ir primero el adjetivo. Es decir, en este caso, el color. ¿Listo? I like red shirt. Muy bien, chicos. Ok, chicos. Esto fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido cómo va el verbo like de forma negativa. See you next class. Nos vemos en una próxima clase. Y no olvides suscribirte en el botoncito rojo de abajo. Bye, bye, students. Bye, friends.